Para conocer la versión del hasta ese momento único sospechoso del caso, fuimos hasta su casa. Nos recibe su madre, una gentil señora inglesa. ¿Qué es lo que hicimos? No sabemos. ¿Cómo está él tratando con esto? No es demasiado malo, pero no puede trabajar. No trabaja por tres meses. No he ganado dinero por tres meses, ya sabes. Lo que es muy malo y muy difícil. ¿Vale a tener alguna evolución y algunas cambios? Nos esperamos. Nos esperamos. Nos esperamos. ¿Y la policía hace mucha investigación y no encuentran nada para determinar? La policía portuguesa no te dice nada. Pero nos hemos dicho que no hay absolutamente nada. Y nosotros sabemos que no hay absolutamente nada porque yo estaba aquí con él esa noche. Así que yo sé que no hay nada.